¿Os resulta familiar esta imagen? Es la imagen de una familia feliz. Pero no todas las familias son así. Esta es la cara más dura. En esta familia, el padre se emborracha a menudo y las borracheras las paga con su hija. Un día, la madre decide marcharse con ella para no seguir sufriendo los abusos del padre. En la nueva casa, la madre quiere empezar una nueva vida con su hija. La niña está traumatizada por las palizas de su padre y empieza a beber. La bebida no le sirve de consuelo y no logra olvidar. La madre se da cuenta de que a su hija le pasa algo, pero no sabe qué hacer para ayudarla y decide contárselo a la mejor amiga de su hija. Y con la ayuda de la madre y la amiga, la niña consigue salir adelante. Pero, ¿qué hubiera pasado si la madre no se hubiese dado cuenta de los problemas de su hija? Gracias a Dios, esto no pasó y la vida de la niña continúa. Gracias.